bueno mi gente al parecer la cosa se complica con dragon age de belgaard porque ahora varios youtubers están acusando a baioware de no haberles entregado códigos de revisión o sea códigos de acceso anticipado para reseñar lo que es el videojuego por haberlos criticado en un inicio de estos están quejando unos dos o tres youtubers se han estado quejando de que luego de ellos dar su opinión de lo que le parece este juego que claramente viene con ciertos elementos de boquismo esto ya lo hemos comentado en varios vídeos si ustedes son libres de investigar los gameplays de ver lo que es el apartado del diseño de personajes de este videojuego y lamentablemente es un experto o sea yo creo que este dragon age no va a ser de los peores juegos del año no digo eso no ni mucho menos pero claramente va a desencantar a mucha gente sobre todo por estos elementos muchas personas ya luego de ver la controversia que se armó con el tema de la mastectomía de que tú a tu personaje le puedes hacer cicatrices de mastectomía va a haber un cunaria y no binario supuestamente el inicio del juego en fin es un montón de digamos de elementos negativos que ha hecho que mucha gente ya se esté planteando no comprar este videojuego de hecho el dragon age de velgar no está ni siquiera entre las primeras posiciones de ranking de juegos populares que están siendo preordenados ni siquiera entra dentro de ese ranking al cual los jugadores también le prestan mucha atención antes de que salga un juego porque es un buen indicador no no siempre es sinónimo obviamente de que un juego vaya a ser malo horrible o cosas así pero claramente nos puede dar un indicio en este caso pues la controversia una vez más está servida porque estos streamers y influencers e influencers youtubers como lo quieran llamar dicen que bioware no les ha dado códigos específicamente a ellos porque han arremetido contra el videojuego tengo aquí la noticia vamos a ver las chicos con lujo de detalles y nos dice lo siguiente los streamers críticos con dragon age de velgar de bioware no reciben códigos de revisión el youtuber world heart fps informa que al menos tres streamers y youtubers que criticaron a dragones de velgar durante una prueba del juego inicial no recibieron códigos de revisión para el juego completo o sea que esto sería una represalia básicamente no estaría tomando cartas en el asunto estaría básicamente discriminando a estos influencers que en su momento como vuelvo y digo criticaron muy fuertemente el videojuego de hecho el último vídeo que le hemos hecho al dragón de velgar de hace apenas algunas horas tenemos un creador de contenido que tuvo acceso durante siete horas al videojuego según él y la experiencia no fue nada placentera o sea es un videojuego que dista mucho se aleja mucho de todo lo que ha sido dragon age hasta la fecha y es un juego que al parecer de momento va enfocado a las nuevas audiencias al público moderno así que eso es importante que lo tengan muy muy en cuenta chicos antes de meter las manos en este videojuego vamos a ver revisión del juego completo sigo leyendo wolfhard fps informó en x33 creadores incluidos yo fueron un poco más críticos que otros con nuestro tiempo de prueba de dragones de velgar ninguno de nosotros recibido un código de revisión con tiempo para dar opiniones antes del lanzamiento sólo pensé en decirlo este tipo de situaciones puede ser más o menos debatibles porque si estos creadores de contenido estaban bajo algún contrato o aceptaron quizás en su momento no hablar mal del videojuego y ellos finalmente hablaron mal del videojuego pues es digamos uno quizás pudiese colocarse un poco en los zapatos de bayou word porque obviamente están quizás faltando incumpliendo a una cláusula de contrato no están respetando quizás eso y bayou word ha tomado cartas en el asunto respecto a esa situación pero claramente aquí hay un tema y es que claramente o sea estos youtubers estos creadores de contenido fueron sinceros dieron su opinión al respecto y eso no lo tienen que decir solamente ellos nosotros que hemos visto pequeños clips gameplays podemos ir intuyendo podemos ir sabiendo que dragon age de velgar quizás no vaya a ser un juego a la altura de las entregas anteriores y peor aún es un juego que viene con wok y smo acompañado sobre todo por el tema del diseño de personajes el diseñador de personajes y al momento de tu diseñar o sea te limitan incluso al momento de tu crear a una mujer o sea en el videojuego tú no puedes crear una mujer digamos con curvas una mujer con una figura femenina natural no sea te ponen a las mujeres con opciones de o sea como de musculatura mastectomía hay un límite muy muy pequeño para el tema de los pechos otro para el tema de los glúteos en fin son un sinfín de cosas que puede parecer algo estúpido no que yo lo diga acá en pleno vídeo pero una vez que te metes al editor de personajes o ves los clips de las limitantes que te ponen al momento de tu diseñar los personajes en el dragon age de velgar pues ya la cosa ya cobra sentido ya se va entendiendo más a lo que va realmente esta gente continuó leyendo en una publicación posterior agregó lo siguiente tengan en cuenta que esto no significa que mi opinión que mi opinión más crítica sea mejor o más veraz que la que de quienes han dado más positivo simplemente estoy señalando cómo funciona en el marketing esto tampoco significa que el juego será malo pero es algo que se debe tener en cuenta también respondió a la youtuber cala elisabeth que señaló que las personas que dieron críticas positivas tampoco recibieron copias para reseñar bueno aquí tenemos entonces un punto será que bayouwer está intentando ocultar algo finalmente con el dragón de velgar que no les está dando copias a los grandes youtubers o streamers habrá que ver estos chicos ya que a mí en particular me resulta un poquito extraño porque la historia la que ha de los videojuegos la historia moderna de los videojuegos con todo lo que son redes sociales plataforma de streaming y demás nos dice que cuando una compañía no le da copias a la prensa o no le da copias a los streamers por lo menos los más grandes hasta allá lo que es el día de lanzamiento es porque algo huele mal con el videojuego obviamente esto no significa no quiero decir con esto que siempre sea el caso han habido buenos videojuegos que realmente mantienen su digamos su embargo no con lo que es la prensa y bueno y los youtubers hasta el hasta el día de lanzamiento eso puede pasar todo depende de las políticas de la compañía lo que ellos crean que es mejor para su producto ahora bien en la mayoría de casos esto huele mal cuando las compañías no le dan el código de acceso anticipado a los grandes youtubers y streaming dígase ahora emplee el rubius kaisenat por ejemplo por mencionar hay unos cuantos no de los más populares es porque algo posiblemente no vaya bien con el videojuego eso es importantísimo chicos tenerlo en cuenta wolfhard fps respondió a lo anterior lo entiendo y investigado sobre esto antes de publicarlo en punto es que todos los que conozco que fueron críticos no recibieron un código ya que dos de nosotros estamos muy involucrados en la escena de los juegos de gol en grupo no es una buena imagen sin embargo es una buena imagen desde el punto de vista de los inversores claro porque con evitar que la mala opinión del juego se expanda se extienda pues el juego tiene menos posibilidades de perder dinero y eso contenta a los inversores porque porque les oculta ciertas cosas les oculta ciertas verdades a lo que es el grupo de inversión quienes están poniendo la pasta el dinero en bioware y esto pues puede evitar que las acciones decaigan y eso obviamente pues va a mantener tranquilos y contentos a los inversores eso es lo que quiere decir acá el muchacho en su vídeo titulado impresiones encontrarás tras jugar dragon age de velgar al principio wolfhard concluyó en general las impresiones iniciales son que este juego me está llevando en muchas direcciones diferentes y me deja muy confundido pero como fan de la franquicia en su conjunto y como alguien que ya ha pasado por el periodo de duelo por la posibilidad de que la franquicia dragon age se encaminara más hacia la dirección sea arp y o hacia más la dirección de arp y profundo y complejo supongo que podría decir que todavía me siento emocionado por lo por volverlo a jugar en el lanzamiento continuo dicho esto no puedo decir con sinceridad que como audiencia es una compra segura o sea que les está recomendando su audiencia que sean cautos que tengan mucho cuidado con este juego al momento de querer comprarlo supongo que este juego lamentablemente seguirá generando controversia pero puedo estar equivocado algo no no estás en nada equivocado realmente el videojuego si va a seguir dando mucho de qué hablar también compartió para mí la historia potencial y la construcción del mundo son una fuerza lo suficientemente poderosa para la franquicia dragon age como para que la la como como para que la juegue pase lo que pase y ciertamente hay algunas cosas geniales de las que hablé en el vídeo pero realmente no veo ningún mundo en el que esto pueda ser como mi juego del año o algo así claro es que yo creo que para muchos de nosotros dragon age no va a entrar ni siquiera a ese camino algunos de los aspectos negativos que menciona en el vídeo simplemente se sienten demasiado impactantes para lo que personalmente valoren los juegos específicamente los juegos de rol mucho cuidado con estos chicos atención bueno aquí finaliza básicamente lo que es el artículo chicos realmente este youtuber en mi opinión si me lo preguntan a mí está siendo totalmente sincero con lo que ha dicho del dragon age de velgar no se siente como algo artificial la forma en la que se expresa la forma en la que él va analizando de hecho hay que tener en cuenta y según lo que yo he podido entender acá que este creador de contenido este youtuber no es nuevo en lo que es el género de rol o sea este muchacho parece que tiene años ha jugado en los juegos de dragon age a lo largo de los años y él me parece a mí que sí sabe de lo que está hablando y muchos de ustedes también de los que ven mi canal mis vídeos y todo sobre todo lo que hemos estado hablando del dragon age de velgar saben ustedes ya intuyen que algo puede estar oliendo mal como digo yo no puedo dar por sentado todavía las cosas los elementos del juego a totalidad porque no hemos visto lo que es el producto final el videojuego aún no ha salido a la venta tenemos que verlo ya en su todo cuando salga de las opiniones del público ver las opiniones en los foros credit x y todo lo demás o yo ver si puedo hacerme con lo que es la copia del videojuego para jugarla aquí podemos incluso jugarla acá en indirecto yo realmente no soy un gran asiduo a los juegos de dragon age me he jugado a algunos pocos realmente son muy buenos no me mal interpreten son buenos juegos solamente que he tenido como un chance un acercamiento tan tan profundo con esto pero básicamente esto me ha llamado mucho la atención todo lo que estaba pasando especialmente con esta siguiente entrega chicos pero nada yo con esto me voy despidiendo muchísimas gracias como siempre por lo que son las suscripciones el apoyo mediante los me gusta los comentarios activar la campana de las notificaciones y también a los miembros de este canal muchachos muchísimas gracias por todo su apoyo ya que sin ustedes la comunidad esto no fuese posible muy pendientes ya que estoy planeando ya que podemos hacer en el en vivo de halloween que creo que es el jueves ya de la semana entrante vamos a ver que jugamos o que conversamos que podemos hacer yo estoy aquí pensando en algunas cositas ver que qué tipo de contenido podemos traer en ese en vivo así que muy pendientes porque lo voy a estar avisando en la pestaña comunidad y en las redes sociales del canal me pueden encontrar en instagram en twitter como ferbasis o x como ferbasis 89 chicos denle apoyo a esa cuenta de x oa las demás redes sociales así que sin más que decir me voy despidiendo cuídense mucho y una vez dicho eso bye bye